Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón. Papi, no te dejes, vamos a distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este reggaetón. A brésame, acariciame, jamás no joder, quiero que seas tu alegría, que rosa mi piel, que mi hija te amo cada noche y al amanecer. Papi, ya no, espérate que ya casi llego, no sabes cuándo quiero quemarme tu fuego, no sabes la gana que tengo de verte mami y ponerte a moviar, ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más.